¿Sabes lo que eso significa? Babidi debe saber seguramente que hemos partido en su búsqueda. Si no, no habría escondido su nave. Tendremos que pasar al ataque antes de lo previsto. Sí, no me apetece despertar al monstruo que duerme tranquilamente en su bola. Con el tiempo que lleva ahí debe de estar muerto de hambre.